¡Hey! ¿Cómo están mi gente? Espero que estén bien y espero que estén pasando un día hermoso junto a su familia y su amistad. Espero que estén pasando un día espectacular. Se acerca el otoño, época en la cual nosotros estamos esperando para sacar esos perfumes que tenemos guardados en nuestra colección. Perfumes fuertes, perfumes proyectores, perfumes que se dejan sentir allá donde quiera que vamos. Es por eso que en este video de hoy he llamado a mis dos amigos, mis dos grandes amigos de México Xavier Chávez Perfumes y desde España Alberto Maestro Perfumista para traerles a ustedes una selección de perfumes otoñales que estoy seguro que les va a encantar muchísimo. Así que si quieres saber más sobre esto, ¡comenzamos! Buenas tardes chicos y chicas. Primero de todo, gracias a mi amigo Harold por invitarme hoy en este video compartido de fragancias para este otoño. Y quiero empezar con una bomba. Quiero empezar con este perfume de aquí, que se llama Terre d'Hermesse, la eau de toilette, la clásica. Muchos dicen que es para personas mayores, con todo el respeto del mundo, pero no. Esta de aquí es muy masculina, muy masculina, pero tiene un vetiver, tiene un toque anaranjado, que se fusiona con ese toque terroso, de tierra húmeda, que lo hace muy elegante, que lo hace para un dandy, para un caballero, para una cita. Eso sí, una persona algo más madura. Para un chico de 20 años, no lo acabo de ver. Eso sí, un patchouli y unas notas cítricas y amaderadas, ideal para esta temporada de otoño, que se nos viene muy pronto. Xavier, ¿qué nos traes tú, amigo? Adelante. Hola, ¿qué tal, Harold? Gracias por haberme invitado a esta cooperación. Este, pues vamos a darle para que esto no se alargue más de lo que se tiene que alargar. Así que, pues bueno, Alberto, ya escuché este, ese gran perfume que has sacado. Te felicito, te felicito, y me lo tumbaste a mí de la lista. Así que yo voy a sacar este perfumito, este perfumito que es Downhill Arabian Desert, porque es una fragancia masculina, que evoca en la calidez y el misterio de los desiertos árabes. Su composición aromática busca transmitir, déjame decirles, una sensación de aventura y sofisticación, ideal para hombres seguros de sí mismos y con un espíritu libre como lo es y como lo somos nosotros. Downhill Arabian Desert es... Es un perfume oriental amaderado que combina la fuerza de las especias con la suavidad de las notas florales, sobre todo de esa flor que a mí me encanta, que es el huele de noche. Y aparte, una profundidad de las maderas. Es una fragancia intensa y persistente, ideal para usar en ocasiones especiales o en climas templados, por ejemplo, este inicio de otoño. ¿A quién va dirigido Downhill? Pues déjeme decirles, Harold, Alberto y a toda la comunidad, que este perfume está dirigido a hombres que buscan una fragancia sofisticada y con carácter que les permita destacar y dejar una impresión duradera. Es ideal para aquellos que aprecian los aromas orientales y las fragancias con una personalidad súper, súper marcada. Downhill, London, Arabian Desert. Es mi primera opción. ¡Qué buen perfume, Javier! Pero mira lo que tengo aquí en mi colección. Acabadito de entrar a ella. Este es de la casa Milestone, 1953, Heritage Legacy. Sí, este es un perfume riquísimo para esta temporada otoñal. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, primero que nada, un atomizador de lujo, notas herbales, notas florales, una nota por ahí mezcladita como si fuera dulzada, frutal, un cuero prominente que se deja sentir desde la salida del perfume y una nota de tabaco en el secado riquísima. Este perfume está muy bueno. El precio excelente, $14.99. Y adicional a eso, te puede durar en piel más de 7 horas. En mi piel esto dura de entre 7 a 8 horas. Es un perfume riquísimo. Si te gustan los perfumes estilo Tom Ford, Tom Ford Hombre Leather, Tom Ford Tuscan Leather, pues aquí va a tener un perfume que pudiéramos decir que es un híbrido entre esos dos. Tiene que gustarte el cuero porque esto tiene un cuero verdaderamente prominente que te va a acompañar durante toda la vida del perfume, pero es ideal para esta temporada de otoño. Continuamos contigo Alberto. Gracias Harold por tu recomendación. Y seguimos con una incorporación muy actual en mi colección. Y sí, la compré este verano y es este sándalo de Ortizia Sicilia. Una fragancia amaderada, ya que aparte del sándalo, incorpora la madera de teca, el vetiver y el cedro, que mezclado con esa parte floral de la rosa y el jazmín, la hacen exquisita. Tanto para chico como para chica. Y sí, se la probó mi pareja y esto es un deleite para los cinco sentidos. Aunque en mi piel, con un toque algo más alicorado de salida, se me hace una fragancia muy recomendada para este otoño e invierno. Si quieres algo, buscas algo distinto, esta fragancia de aquí te puede servir. Para cualquier tipo de ocasión, para cada día, para algo más formal, informal, para cualquier momento, aunque no tengo que ser yo el que te diga cuándo te la tienes que poner. Porque las fragancias son para cualquier momento y para que las disfrutes tú cuando quieras. ¡Seguimos, Xavier! ¡Yeah! ¡Ah, qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Harold, Alberto, están sacando perfumes muy, muy buenos. Sobre todo, ese leopardito que está por ahí, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ese no lo conocía, pero a veces a ti ya lo conozco, Alberto. Venga, pues yo no me voy a quedar atrás. Les voy a sacar un perfume que ya reseñé, que es poco conocido y que de verdad a mí me molesta un poquito eso. Porque yo les traigo a ustedes ahora, amigos, el Polo Oud. Este Polo Oud, como ya lo dije en esta reseña y no me va a dar publicidad, pero como ya lo dije en la reseña que le hice, Polo Oud es una fragancia masculina que se destaca por su elegancia y porque es una fragancia amaderada, especiada y ligeramente humedita que combina notas clásicas con toques exóticos. Por ejemplo, este perfume lo hace especial una mezcla única de aromas. Combina la profundidad y riqueza de la rosa con la frescura del azar, revelando la intensidad y su sensualidad. Es exótica y trae unas maderitas, por ejemplo, pues obviamente la madera de Oud, pero también es conocida como agar. Así que Polo Oud es una fragancia que invita a experimentar un viaje sensorial, yo y mis viajes sensoriales, donde la tradición se fusiona con la modernidad, su aroma envolvente y complejo la convierte en una elección perfecta para aquellos que buscan un perfume masculino y distintivo, ideal para empezar una buena época del año que es el otoño. Así que Harold, dinos, ¿qué traes tú por ahí? ¿Qué traes bajo la manga? Venga, dinos. ¡Qué buen perfume, Javier! ¡Qué buen perfume! Ahí no me voy a quedar dado, por supuesto que no. Yo voy a sacar este que tengo aquí en colección ya hace algún tiempo y que va en esa misma línea del Spice Mom String. Este es de la casa cremo Spice & Black Vanilla. Si te gustan los perfumes avainillados, con cardamomo, con nota de tabaco, este perfume es una ricura, es un perfume que verdaderamente hace honor a lo que dice en su nombre porque se sienten esas especias, se siente esa vainilla que te va a estar acompañando durante toda la vida del perfume y que por supuesto es un perfume que no se habla mucho dentro de la comunidad, pero que copia, clona o se inspira en uno que es muy bueno y muy rico y muy amado por muchos de nosotros, el cual es el Spice Mom String. Este perfume puede durarte en piel cómodamente unas 6-7 horas y es un perfume que le gusta mucho a las chicas. Y los varones, ¿qué te puedo decir? También les encanta. Uno de mis perfumes favoritos. Este es de la casa cremo Spice & Black Vanilla. Seguimos contigo, Alberto. Gracias, Harold. Pues acabo mi selección de estas fragancias para otoño y hago un poquito de trampa con tu permiso, Harold. Y sí, voy a sacar dos perfumes que comparten el mismo ADN, el ADN Aventus que a muchos de vosotros tanto os gusta. Y la primera de ellas es esta Mancera Cedrat. Y sí, comparte el ADN Aventus, pero se va por un camino mucho más frutal, mucho más dulce. Con ese toque a gominola que la hace exquisita. Incorpora vainilla, incorpora sándalo e incorpora grosellas negras que la hace más dulce que las que os voy a enseñar ahora misma. Pero es que tiene una gamuza que además de masculina la hace perfecta para ocasiones especiales. Esta Mancera Cedrat Boiset nunca faltará en mi colección. Y creo que para ahora, otoño, es una temporada exquisita y perfecta para llevarla. Y no podía faltar... No podía faltar esta Mont Blanc Explorer. También con ADN Aventus, pero más especiada. Sí, porque tiene esa pimienta rosa que la hace algo más picante. Ese toque amaderado que no puede faltar en esta Mont Blanc. Pero la veo algo más seca, algo más brillante. Menos dulce que la Mancera Cedrat Boiset. Pero para cada día, para oficina y para llevarla, para atomizarla, sin ningún tipo de problemas. Las atomizaciones que necesites y que quieras, de verdad, te va a funcionar perfecta para el trabajo. Pero eh, que es una fragancia masculina, de esas que tienen porte. Tienes presencia, eres elegante, eres masculino y no eres mosquino. Eres Mont Blanc Explorer. Para mí, una de las mejores alternativas a Krita Ventus. Y en duración, se lo come con patatas. Así que, tanto Mancera Cedrat Boiset como Mont Blanc Explorer son dos fragancias no hermanas, pero sí primas lejanas. Comparten un ADN, pero esta de aquí te puede servir para cada día, para oficina, trabajo, cuando tú quieras. Y esta para algo más, de distancias cortas, citas, ocasiones especiales. Decide tú, pero las dos son obras de arte. Seguimos, Xavier, con tu fragancia de otoño. Y yo me despido, amigos. Así que gracias, Harold, por contar conmigo, amigo. Siempre a tu disposición. Un abrazo enorme y hasta pronto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tramposo, Alberto! ¡Trampas, trampas, trampas! Pero, en fin, mira. Yo nada más voy a sacar este último y listo. Yo les traigo a ustedes por última elección. Elección propia. ¿Por qué? Porque este me llevaría ya al límite, ¿no? O sea, que ya estoy totalmente entrado en lo que es el otoño. Las otras podrían ser el inicio. Así que yo les traigo, para finalizar este conteo, Volcano de Carner de Barcelona. ¿Qué les puedo decir yo de Volcano? Volcano es una fragancia unisex. Que evoca la poderosa fuerza de la naturaleza. Su aroma es profundo, complejo y cautivador. Como una erupción volcánica que libera una explosión de puras, 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 puras sensaciones. Y además, ¿qué es lo que hace especial a Volcano? Perdón que se me secó la boca. Primero, su complejidad. Su pirámide olfativa es rica y evoluciona con el tiempo, ofreciendo una experiencia sensorial única. Su intensidad. Es una fragancia potente y duradera. Perfecta para quienes buscan un aroma envolvente. Su versatilidad. Aunque es un perfume intenso, su carácter unisex lo hace adecuado para cualquier género. En resumen, ¿qué es lo que hace también especial a Carnet de Barcelona? Pues que es una fragancia que te va a transportar a un mundo de sensaciones intensas y poderosas. Si buscas un perfume que te haga destacar y te acompañe en momentos especiales, pues Volcano es una excelente opción. Así que, amigos, muchísimas gracias Harold por habernos invitado. Y pues yo me despido. Te doy paso a ti para que cierres con broche de oro. Besos a todos. Bye. Gracias, Javier. Y para culminar, uno de los perfumes favoritos de mi colección y de esta casa árabe, la cual es la tafa. Este es Ragba Wood Intense. Un perfume que se despega de todo lo normal que presenta esta casa. Aquí tenemos un aroma amaderado, ahumado, con un caramelo riquísimo, notas de vainilla, notas de regaliz. Este es un perfume que verdaderamente es totalmente diferente a todas las propuestas de la casa a la tafa. Y que es un perfume que es riquísimo y es ideal, ideal para esta temporada también otoñal. Es un perfume que a la vez que te lo atomices te va a estar acompañando por 10 horas cómodamente en piel, proyectando muy bien, con un aroma riquísimo y unas maderas alicoradas que, oh, de verdad que es otra cosa. Esta es mi última selección, el cual es Ragba Wood Intense de la tafa para esta temporada otoñal. Búscalo, que te va a gustar. Quiero agradecer grandemente a mis amigos Javier Chávez y Alberto Maestro Perfumista por darme la oportunidad de compartir conmigo. Estoy muy agradecido de ustedes. En el momento que los llamé no pasó ni un día, solamente unas horas para decirme que sí. Y amigos, estoy en deuda con ustedes. Gracias por su apoyo. Así que les invito a todos ustedes que están ahí del otro lado que vayan a los canales de mis amigos Javier Chávez de México y mi amigo Alberto Maestro Perfumista. Voy a dejar en la caja de descripción los links directos a sus canales para que vayan allá y se suscriban. Mis amigos tienen unos canales muy buenos que les aseguro que van a disfrutar muchísimo. Y si no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita, dale like y nos vemos en un próximo video. Chao.